Que vengan los romperos desde Pueblo Nuevo A gozar la rumba del moderno guaguanco Pero que vengan los romperos desde Pueblo Nuevo A gozar la rumba del moderno guaguanco Que lo baile Lola, que lo goce total Que lo gocen todas el moderno guaguanco La rumba buena te llama ya Pa' que la goces tú Ay, pero mira mamayita que sabe dónde está Pa' que la goces tú Olé, olé, a con mi tambor Pa' que la goces tú La rumba buena te llama ya Pa' que la goces tú Con sabor Con sabor Con sabor La rumba buena te llama ya Pa' que la goces tú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!